muy bien bueno pues haber pasado de tres años después subo un vídeo canton aquí vamos a pasar porque vamos a una base militar a ver pensamos aprecio esto y dejamos los likes saco la página pues saco la parte de anuncios a ver esto que es es esto o un hombre no me voy a matar yo me vamos a esto propio pino yo yo le va yo a ver un hito bien absolutamente también este juego conocido voy a sacar el video de estos últimos videos no estuvo subiendo videos flojera, flojera me ganaba a ver, wey, que tengo miedo en la media oficial estamos dividiendo hola a ver, no mejor vamos a cambiar el video de mapa, ya lo estuvimos todos a esta necesidad uno también de bando es navidad si, que se se echa en pie no me estoy visto cosa voy a llenar todo esto, vamos a llenarlo, a ver, lo le damos no, ya se desbocó creo que no no va a salir bien no, no salió bien ok, tengo que hablarles del mapa a ver, vamos a moverlo a meter más cosas a ver a ver, vaya bien hecho no manches, se se llevaron esto mmmm el anonio de fortnite uy se tiene que ver como esto también pueden pagar el contenido absolutamente es puro para subirle esto y también quiero para darle también estoy haciendo un video de de cambio un video de fortnite de la mitad a ver uy esta bien hecho bueno el juego esta bien hecho uuuh 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 uy hay un tec medio lag si ya medio lag creo que tengo que salirme en la aplicación pero ahora voy a subir el volumen ah si tengo que ver no se va que voy a subir el volumen a ver si tengo el mapa se me están olvidando si tengo que salirme del mapa si si uuuh 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 el mapa se esta moviendo el mapa uuuh si uuuh uuuh el mapa ya lo volvimos a ver la vida estaba muy lajosa ahorita a ver estamos con el mismo mapa a ver vamos hacer algo por el tiempo este estilo o Ok, puedo poner las montañas, luego esto también, te voy a emborrar, no Chile, Santiago de Chile, a ver, no manches, me voy a subirle más, uuuy, te voy a emborrar medio, te voy a emborrar gaso, y aparte todo está grabado en celular, y todo el video se lo grababa en cel, y aparte ya viene, la única manera de esto, de la cosa de edición, a ver, no manches que no suelto, puede salirme, ya que te tengo la vacío, pero no me va a salirme, pero me meto, si gala gaso, me gala, no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, pero a ver me salí, ya voy a salirme, a ver que se, porque me mozonan en YouTube, pero voy a detener por aquí, y pues ya mantemos el juego, uy, justamente estaba en la voz del juego, se me ha lagreado como, dos veces, no sé, como la tercera, si, se ve la tercera, en el video, a ver, no manches, se me ha lagreado como se caen los edificios, se va a estudiar, seguro que se la estudie, si, ya se estudió, el abuelo de fone del capítulo 2, 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 vos eso que me ha dado el celular digo me ha dado la tonlaja a ver por el resto uuuh saquenme el saquenme este celular uuuh te me me congabo la grabacion no maches estos dos edificios te me congabo la grabacion Bueno, pues sí Si les gustó mi video del día de hoy Bueno, chau Buenos días, vamos a ver Chau, chau